Buenos días, licenciado Merlin, buenos días, licenciado Julio Maldonado, compañeros en estudio, auditorio, hablo y como habla, desde el día de ayer no ha cesado la lluvia o lluvizna persistente y este frente frío que habría ingresado a Honduras, el occidente del país, bueno, a pesar de que el departamento de Copán no está dentro de los departamentos en alerta verde, pero, pero sí, tenemos un frío, bajas temperaturas y lluvizna persistente. Lo que ustedes ven a mi espalda es la ciudad de Santa Rosa de Copán, desde la zona alta, donde muchos turistas aprovechan para tomarse una selfie, pero aquí está tremendo Merlin, aunque usted me mire relajado, pero es porque soy de la zona, estoy un poco acostumbrado, pero ya he visto pasar algunos estudiantes que desde ya vienen a alquilar los apartamentos que andan hasta con dos suéteres, mucho gusto, los amigos taxistas también que van pasando por ahí, el 0-0-83, que se ha detenido, pero anda bien abrigado el hombre, el hombre sabe que está en la zona alta, está brisando, brisando bastante fuerte desde el día de ayer y las temperaturas están bajas. La recomendación que hemos escuchado de las autoridades de salud desde el día de ayer, le decía Merlin, es el hecho que abriguen bastante a los niños, a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad, que son los tres grupos vulnerables, y bueno, atender esa recomendación que ha hecho la Secretaría de Salud para el Departamento de Copán, porque está tremendo. Así iniciamos nosotros el año en este departamento de Copán, con bastante frío realmente, mire, soy de la zona, pero no crea, tengo frío. Y aquí anda el compañero, si usted viera comando, el compañero con guantes, con suéter y todo, anda bien abrigado para evitar una enfermedad respiratoria en este lugar. Y estoy en una zona bien alta, aquí me ha colocado el compañero, aquí en este árbol, me ha dicho, para que se mire bien bonita la ciudad de Santa Rosa de Copán. Le decía Merlin, Julio, no sé si tiene alguna consulta, de lo contrario, con estas bajas temperaturas y con esas recomendaciones a la población, estaríamos regresando con ustedes a Estudios Principales. Bien, gracias a nuestro compañero.